Vamos a hablar ahora de una nueva película argentina. Gabi, ¿cómo va? Muy bien, muy buenas tardes. Llega Las Voces este jueves y estuvimos en la van premier de la nueva película de Pablo Torre que está protagonizada por Ana Celentano, Jean-Pierre Noé, María Socas, Wanda Brenner y también Alejandro Aguada. Esta es la película de un amor entre la señora que cuida el guardarropas y el actor de variedades. Esa es una parte, pero también hay una parte de terror porque uno se preguntaba ¿qué hacía la señora del guardarropas y qué hacía el artista de variedades cuando no se estaba haciendo su número? ¿Qué hacía en la sala? ¿Veía la película? ¿Se iba al guardarropas? ¿Se iba al Super Pullman a ver la película? ¿A qué se dedicaba? Ese es el tema secreto de la película. Al principio mi personaje dice eso, que ella tiene un don que es la sordera o esa semisordera que tiene que ella escucha lo que quiere escuchar. Cuando ella no quiere estar en el mundo que la rodea se saca el audífono y vive su propia realidad. Lo que pasa en la historia de alguna manera se trasladó a la preproducción de la película que es como este hombre arma y él junto con el director Pablo Torre, que es el que soñó con esta historia, con este guión, empezaron a pensar cómo plasmarlo en la realidad. Así que todo se unió muy bien. Fue muy grato hacerlo, como dijo María y Wanda. Trabajar con amigos siempre es muy grato. Pero además de grato fue para mí un honor porque no es nada fácil también atravesar a veces este tipo de historias. Y hacerlo con gente con la que uno tiene confianza. A Wanda la conozco de niña, podría ser el tío Pierre. Y María es como mi hermana. Así que fue todo de verdad muy lindo.